América tiene un corazón valiente con sangre de guerrero que canta y proclama al amor brindándose sincero y entero América tiene un corazón amable, gentil y hospitalario que vive soñando con latir en un ideal de paz y de amor con sus hermanos que vive soñando con latir en un ideal de paz y de amor con sus hermanos es mi tierra linda paraguaya de América al corazón, poeta de la esperanza que cantando al mundo esta sopa de hacer porción realidad la meta bolivariana que este continente sea un lugar donde reine la unidad y el fraterno sentimiento que sean todos uno por igual sin fronteras ya que hacer entre grandes y pequeños américa tiene un corazón que a Dios va pidiendo fervoroso que termine al fin la secesión el racismo y el subdesarrollo América tiene un corazón que a los cuatro vientos va gritando ya no más imperio ni opresión que sea el sol de libertad el gran sol americano ya no más imperio ni opresión que sea el sol de la unidad el gran sol americano es mi tierra linda paraguaya de América al corazón poeta de la esperanza que cantando al mundo esta sopa de hacer porción realidad la meta bolivariana que este continente sea un lugar donde reine la unidad y el fraterno sentimiento que sean todos uno por igual sin fronteras ya que hacer entre grandes y pequeños y ¡Gracias!